pero bueno mirabel pero qué es lo que te pasa que estaba intentando descansar vaya gritos si mirabel pero qué es lo que te pasa vaya susto que me has dado nada como estaba probando el bikini para ir el fin de semana a la playa y no me vale pero no me sube de las piernas ya te decía yo que tenías que comer más sano hoy yo pensaba que te pasaba otra cosa o no te rías isabela a ver qué me pongo ahora para ir a la playa no te preocupes mirabel cielo seguro que no te vale porque has crecido pero no hace falta copiarse porque yo tengo la solución mirad lo que os había comprado un set de bañador toalla y accesorios para que podáis ir este fin de semana a la playa mira qué chulo guau monica es mi salvación muchas gracias de nada cielo venga que os lo enseño y bueno chicas pues como veis son los dos iguales tenéis una toalla un bañador un gorrito para proteger la cabeza del sol unas sandalias gafas de sol y luego para jugar en la arena cubo pala y rastrillo mirad qué guapas vais a ir este es el bañador que es súper bonito con rayitas un volante de color rosa con brillantina precioso y mirad la espalda que bonita estas son las sandalias de color azul oscuro también con brillantina y una concha de color rosa guau mirad qué bonito es el gorro con los pompones de colores la cintita es precioso me encanta estas son las gafas de sol con unos delfines que modernas aquí tenéis la toalla para que estuve en la arena me encanta porque súper alegre de colores pues por hitos y como veis amarilla con un estampado de lados y para que juguéis en la arena cada una tiene su cubo con su rastrillo y su pala y como veis tienen purpurina que chulos guau qué bonito todo mónica me encanta muchísimas gracias sí a mí también que ganas de ir a la playa pues venga chicas probaros todo ya que en cuanto estéis listas nos vamos y estamos listas a ver chicas guau estés guapísimas venga chicas pues nada vamos a disfrutar de la playa jupi mirabel isabela ya estamos en la playa y hace calor mirad hay gente bañándose venga vamos a poner las toallas y si queréis os podéis tumbar a tomar el sol ay qué bien se está aquí que relajación verdad isabela 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 pero qué haces con el gorro en la cara jajajaja ay qué susto me has dado casi me había dormido pues nada mirabel me lo pongo así para protegerme del sol ya sabes que tengo la piel muy delicada ah vale jajajaja ay chicas pero ya estáis tomando el sol si aún no se puesto la protección espera que voy a buscarla mira abel vamos a jugar en la arena así estrenamos nuestro cubo nuevo sí me parece una idea genial vamos mira isabela he hecho un castillo hola qué chulo me encanta voy a hacer un hoyo también te ha quedado genial es lo que tiene tener el mismo cubo jajajaja ay tengo mucho calor vamos al agua sí vamos a darnos un chapuzón no 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 ¡Gracias!